¿Por qué cojones tengo una lanza? Me muero, 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 me muero Me he muerto, eh Me has mezclado una lanza, cabrones Hola, no Hijo de puta Pero desde cuando se le dio la escopeta, pero si ayer tenía una Pero si me habéis metido en el inventario, hijo de puta Me habéis metido en el inventario O sea, dejadme meterme cosas en el inventario Yo esto no lo tenía Me la he metido en el inventario Aún encima Me levanto con una lanza en el pecho Pero si ayer tenía una, ¿no? Se ha caído, se ha caído Se ha caído, se ha caído No podemos, no se puede No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede Escúchame, para apoyar el arma ¿Vale? Para apoyar el arma Y no tener nada de rico desde la barca Para cuando lleguemos allá a la Petro ¿Vale? Tienes que darle a Shift Espacio ¿Cómo? Me quedo a vuelta a caer 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 Puto niñata de mierda Le he reventado al barco y nos vamos Sería muy hijo de puta esto, ¿eh? A Xocer, a Xocer, a Xocer es cojonudo A Xocer, a Xocer, a Xocer es cojonudo ¡Ole! A Xocer, a Xocer, a Xocer, a Xocer ¡Buenas! A Xocer es cojonudo Vale, 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 full focus, chicos Ya al equipo, victoria, le daremos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué ida, Xocer está borracho? Que no, venga, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Eh, no disparan, no disparan, no disparan! Vale, vale, entra, entra de una Entra de una, entra de una Entra de una, métete debajo de una Corre, corre, corre Cuidado Están debajo, están debajo Es que son mobos ¡Ale, agua, en el agua! Sí, 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 en el agua Cuidado Va a morir. Rey vio, rey vio. Rey vio, rey vio. Cuírate, cuírate, cuírate. ¿Pues curado o no? Ha muerto ahí uno. Ha vuelto a tenerse. No, ha muerto Ibai. ¡Qué bueno! Estoy jodido. Estoy jodido, tío. ¿Dónde, dónde? No sé, queda uno abajo en el agua. Me cago la puta, tío. No, pero se sale respirar. ¡Uy! No me veo. ¿Dónde? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Puto barbe, tío. Nada, nada, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. ¿Podemos abrazarnos los cuatro? Sí, abrazarse, por favor. Ahí. Venir aquí, encima desnudos. Petrolera, 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 petrolera. ¡Eh, eh, eh! Encima le dispara. Se me ha acabado, se me ha acabado el tiro, se me ha acabado el tiro. Perdón. 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 ¡Que le vivimos cinco minutos! ¡No! ¡No! ¡Que le vivimos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pasad minutos, chicas! ¡Te lo habían dicho! Ya, 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 he caído tarde. Me he escuchado con delay. No me acuerdo. ¿Será que ya la lengua afuera? ¿Será que la lengua afuera? Chavales, nos recuperamos, chavales, nos recuperamos. Nada, esto, esto no pasa nada. Esto ha sido un pequeño bajón y ya está, no pasa nada. Nada, nada, que lo recuperamos ahora, tranqui. Un pequeño delay, chavales. Pero hay que salir con rabia, ¿eh? Hay que salir con puta rabia de casa, tío. Se va a reventar coches y ya está. O sea, vamos a hacer una tarjeta. Mira, vamos a hacer la tarjeta y vamos a matar a cuatro personas y a tomar por culi. Para adelante. Nada más, me llevo el fusil y ya. No llevo nada más. La número uno. Y como tú no hay dos. Uno hay dos. ¡Ah! En la cama somos tres. ¿A qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro. De ponerte en cuatro. Sí. Pero antes sin cojones. ¿Qué no queremos? Me cago en la puta, la peldera, la peldera. Espera, espera. Gente, 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 gente. Un momento, silencio. ¿Quiénes son estos? Arriba, arriba, arriba. Buena, buena. Vale, doble, ya está. Buah, qué tirito. A dormir, focus. Hostia, aquí hay más gente, tú. ¿Cómo? Está Folagor, creo. Está Folagor de arriba. Mire, Folagor, el de ocho, el de Ari. Vámonos de aquí, ya está. Y queréis ir por arriba, estáis locos. Y queréis ir por arriba. Vámonos, venga. ¿Estamos todos, no? Dale, dale. Ya está, dale. Cuando estemos en casa reinicia. No tienes que iniciar tú, Barbe. Buen call. Ahí vamos a liar si hubiésemos salido ahí. Buen call. A ver, es que yo me esperaba, o sea, yo esperaba que si se han venido una vez, si se han venido otra vez, o sea... Ya, pero ellos me daban igual. A mí me daba miedo que viniese otro grupo. Por eso no hubiese hecho la noche. Ya, ya, pero es que yo creo que hubiera sido... Mejor hubiera sido tal, o sea, como lo que hemos hecho, irnos por abajo ya. Ah, bueno, míralo, es que están arriba. Míralo, y otro más. O sea, habían cuatro personas ahí. Cuatro personas, cuatro grupos allí. Y Lerito se ha suicidado. Vale, todo nice. Ya está, vámonos. Nos fuimos. Lucha, dejamos las cosas y volvemos al metro. Vale, vale. Sí, no, no. Sí, sí, sin problema. De hecho, llevo las tarjetas también para hacer la roja, así que lo que queráis. Llevo la azul. Venga, pues vámonos. Siguen dando de hostias, ¿eh? Podríamos ir a pegar tiros, si queréis. Podríamos ir a pegar tiros, si queréis. Podríamos dar otra vuelta, por ahí. Nos hemos llevado todo esto, tú. Dame otra vuelta, si queréis. Mierda. Barbe, todo mal. No somos healthy ahora. Hemos llevado por las escaleras en vez de por el ascensor. Ya, es verdad, tío. Hostia. Ahora somos healthy, hacer culo. Así bajamos las papas, tío. Por aquí, por aquí. Ahí. Dime. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar claro de qué es cada cofre y vamos a ir metiendo cosas. Por ejemplo, un cofre entero de piedra, un cofre entero de madera, un cofre entero de tal. ¿Sabes? Vale. Vale, pues. Este de aquí al fondo, ven. Qué mucha chatarra, tío. Ven, carchet, ven. Este cofre de aquí al fondo, estoy pisando ahora mismo. Sí, sí, lo estoy viendo. Este entero de... Vale. Este entero de madera. Entero. Deja toda la madera, quita lo demás, que no haya que ser madera, y lo dejamos aquí todo de madera. Espérate, porque tengo aquí todo esto. Voy a vaciarme el inventario, que le den por culo. Vale, vale. Vácilo donde sea. Es un poco cheating, porque estaba lejos, la verdad. El cable, tú, ¿cómo se ve? Ya, luego lo cambio, luego lo cambio. Ah, nada, nada, igual, de igual. Sí, sí, pone... Deja ese... Ahí. Vale, ya está. Lo que pasa es que gasta mucha luz, avisos, eh. Bueno. Aviso de que eso gasta como un hijo de la gran puta. Igual, lo está pagando. Tenemos que coger placas solares. Vale, vale. Creo que había placas por ahí, eh, si no me equivoco. Sí, a carchet y a exocerlos. Creo mucho, tío. ¿Tienes visto la cara de exocer, por cierto? ¿Tienes visto la cara de exocer? ¿Sabes qué exocer? Te metí de una cosa. Tener el pelo hasta el culo es un poco... Ya, es... Hay veces que me limpio un poco con él el pelo, o sea, y luego me toca limpiar el pelo. Es malo. Me lo he imaginado. ¿Te imaginas qué asco? ¿Te imaginas qué asco, tío? Limpiarte el culo con el pelo. ¿Aquí de abajo inmediatamente tenemos a alguien? No. En plan es mirando de frente. Dime, cántame número. Dos diez, más o menos. Cántame número, por favor. Dos diez. Mira ahí adelante, los ves corriendo. Por detrás, por la espalda, por la espalda. Por la espalda. Carchet, carchet, por la espalda. Carchet, 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 por la espalda. Carchet, carchet. Pero, tío, carchet no me escucha, tío. Ahí. Vale. Vale, habría que hacer murallas ya, ¿eh? Vale, voy a por azufre yo mientras. Si quieres, vas a hacer unas murallas. O necesitas algo especial. Venga, voy a probarlas. Voy a hacer nada. Voy a hacer nada. Vale, voy a por azufre. Vale, ahí por la izquierda hay un montón. Eso es cierto. Ahí había un montón de hierro. Se escuchan pasos, pero son de un animal. No hay nada más, vale. ¿Por qué? Porque a ganas de tener un tiro van a quitar todo. Y me jodería perder el motopico, la verdad. Hierro voy bien, azufre voy a 800. No voy tan mal tampoco. Venga, vámonos. ¡Nos fuimos! Vamos para casito ya y... Mirá que por hoy bien de sacar materiales. Las murallas al final tienen que ser de madera. Necesitamos chatarrear. Necesito 250 de madera. 250 de madera, toma, toma, toma. ¿Te disparas tú? Sí, 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 yo, sí. Has agulado tú, ¿no? Sí, toma, toma. 250 de chatarra, perdón. De chatarra, chatarra. Tengo 33, toma. ¿Está ahí de encima de esta terra? Vale, vale. Yo quiero ir a matar gente. Vale, pues vamos a una vuelta a matar gente. Te apoyo, te apoyo. Una vuelta a matar gente. No, pues ya. Vale, espérate. Voy a hacer un momento el inventario que llevo todo y vamos. Vámonos. Eh, nos fuimos. Fuimos, no. Nos fuimos. Venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tiene el juaniquilador. Hola, puta, cómo te va en tu... Cucuma. A ver. Lo tengo que dejar ahí fuera. Eh. Va, esto va a ser para reciclar directamente. O sea, lo voy a comer, lo voy a reciclar ahora mismo. A ver, para comer y reciclar. O sea, comer y reciclar. Vale, hay que ir aquí a la izquierda. Vale. Va a hacer pim, pam, pim, pam. Hostia, partidita de piernas. Las piernas de una manera guapa, tú. He escuchado hasta el crack, tú. El tobillo lo has perdido. Hostia, nos hemos dado. Yo iría de ir por a buscar tu tobillo, que lo has perdido por ahí. Literalmente, tú. Aquí ahora mismo, escúchame. Si buscas ahí atrás, está el talón de Aquiles, no, el talón de Karchez. No, no, lo has perdido. A ver. ¿Dónde coño están, tú? Dios, ¿cómo estás repartiendo? Tú, me da miedo, ¿eh? No lo sé. Pero no sé cómo estás repartiendo tanto stacks. Hay que ir, hay que ir, tío. Pero vamos a la planta, poterizadora. No, no sé dónde ha quedado el loot. No tengo ni idea. No sé dónde ha quedado el drop. Yo es que quiero pegarme de hostias, la verdad. Pero mira lo que está metiendo stacks, tú. Ha reventado medio server. Da igual. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. Me sube a la polla. Peña a la derecha, peña a la derecha, peña a la derecha. ¿Le damos? ¿Le damos? Mátale. Vale, muertos. ¡No, Juan y Ari! ¡No, Juan y Ari! Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. ¿Lo disparan? De arriba, de arriba, no sé. Vale, de la casa, ¿eh? De la casa, nada, nada. Nos vamos aquí. A la outpost, este. Que no nos va. Vale. A la outpost y ya está. ¡Una copeta, tú! De locos. Dos fusiles. Él está por aquí, realmente. Me cago en mi santa puta vida. No lo puedo creer. ¿Qué voz has escuchado? No lo sé de quién era, pero somos unos desgraciados. No, tampoco somos unos desgraciados. Lo que pasa es que lo hemos hecho mal. Yo tendría que haber estado abajo cubriendo la caja. Muy triste, tío. Nada, 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 da igual. Muy triste. Y en cuanto desapareciese, disparar. Muy triste lo que nos ha pasado. Cago en mi puta vida. Me estoy tirando aquí 15 minutos para nada. 15 minutos de campeando el loot y se la lleva nuestra puta cara. ¡Ay, gente, gente, gente! ¡Cúbrete con la esta! ¡Cúbrete con la esta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cúbrete con la piedra! ¡Cúbrete con la izquierda! ¡Cúbrete con la izquierda! ¡Cúbrete con la izquierda! Vale, vale. Y cubro yo derecha. Mira tu izquierda. Vale. Salto a la izquierda, ¿vale? Salto a la izquierda. Vale, hay uno. Hay uno. ¿Para? ¿Algo de curarme? Vale. Cubro izquierda. Está al fondo. Cubro izquierda. ¡Como ha dado, tío! Si no se le ve. ¡Como ha dado! Si no se le ve. Si no se le ve. Si no se le ve. ¡Ojo! Por favor, dime que sí. Voy a correr hacia Carchez, en verdad, pero... Me voy a matar, creo. No, no, que llegue, ¿eh? No tiene pinta. ¡Ojo, sí! ¡Ribio, ribio, ribio! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Te libras? Ya, he perdido el arma, he perdido el arma, lo único malo. He perdido el arma. He perdido el arma, lo malo. No tengo arma, ¿eh, Carchez? ¿Tiene jeringas, Carchez? Está solo, ¿eh? No ha puseado. ¿Tiene jeringas? No, no, son dos, son dos. Son dos. Me los he gastado, me los he gastado. Estoy muy jodido, ¿eh? Vámonos. Vale, así va. Yo estoy una bala, tío. Lo voy a perder todo. Está por detrás, tío. No se ha dado la vuelta. Es a Grefg también. Son dos. ¿Hay alguien? Hola. Hola, Ribbon. Voy a darme comida, por favor, que me muero. ¿Qué pasó, nene? Me muero, por favor. Comida, estoy hambriento. Sí, ahora todo, espera. ¡Guá-an! Toma la nevera, toma, anda. Ahí está. ¡No la quiero! Tu puta severa. ¡Hola! No quiero nevera. ¡Ah, yo! ¡Ah, yo! Tomahawk, 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 Tomahawk. ¡Oye, va! ¡Hazte el clavao, Tomahawk! ¡Madre de Dios! Se te clava el cuchillo, Tomahawk. ¡Madre de Dios! Tomahawk, ¿eh? ¿Puedo entrar? ¡Ah! ¿Vamos a poder hacer una WP o qué? ¡Joder! Sí, vamos a ir por gatitas. ¡Axocer, cómeme los huevos! ¡Ahí, ahí, ahí! Pero bueno, ¿verdad? Y esa agresividad. O sea, literalmente, estoy aquí de paseo y ya me dicen que es como los huevos. Déjame entrar. A ver, yo me acabo de despertar. ¿Quieres ir por gatitas, Auron? Vamos a ir por gatitas. Ah, por gatitas. A ver, yo tengo que lutear, tengo que prepararme para mañana, que hoy me he perdido un día. ¿Qué tal te trata este mundo hostil? No me puedo quejar, medio bien. O sea, ni muy bien, ni muy mal. Vale, entonces, como todos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues aquí, como todos, sobreviviendo como se puede. Bien, bien, bien. Eso estará ahí. Muriéndome de sed. Ahí me igual, estoy igual. Vos, por buen rondo. Vos, por buen rondo. ¿Vos, por buen rondo? Lo que haces. Vale. Cuando vayas a hacerlo... Podrías ponerme en el armario, pero no voy a hacerlo. Podrías aprenderte también la... Creo que la mira no hace falta aprenderla. Déjame ver. Cuando tú pones mira en el... Con la Q, te aparece para... Entrao. Podrías ponerme en el armario, pero no voy a hacerlo. Está feo. Está feo. Porque ahora el mambo está... Sí, ahora está a tope. Tú, ahora está a tope. Te meten ahí cada uno. Ya ves. Ahí quiere decir que te mete ahí. ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me he colado, pues. ¿Qué te hace un bocadillo? Venga, por la nocilla. Quiero hacerme un bocadillo. Es un hijo de puta. ¿Qué sabe hacer? Sal, sal. Sal. Salgo, salgo, salgo. Como no me deis comida, me como un caballo. Como no me deis comida, me como un caballo. No hay nadie. O sea, no hay literalmente nadie para hacer PvP, Reborn. Todos se han ido de allá arriba para hacer PvP. Me como el caballo y como no me deis comida. Aviso. Me como el caballo y como no me deis comida. Primer y último aviso. ¿Está aquí en esta zona? Sí, sí, está en esta zona. Toma setas, desgraciado. Toma, toma. Toma setas, desgraciado. Me sirve, me sirve. Lo puede reparar ahora Andrés. Andrés lo puede reparar. No, no. Aguantaron a polla. ¿Qué chocas tú y la gente? Esto casi... Yo juan, ta madre. ¡Ah! ¡No hay que tenerle miedo a nadie, señores! Esa casi yo juan, tú. Yo he tenido varios flashbacks como atarradores. ¿Qué pasa? No te doy nada. Hay que ir respetándolo. Nos lía, eh. ¿Qué chocas tú? Nos lía. Yo no sé. Yo... Tú tienes una... Tú tienes una mierda. Yo no tengo nada. Esto... Esto es poco inteligente. Vámonos de acá. ¡Ha matado, ha matado a Carchez! ¡Ha matado a Carchez! ¡Ha matado a Carchez! ¡Ha matado a Carchez y yo juan! ¡No! ¿Lo ha matado? No, no, Carchez. ¡Habey yo juan! ¡Es Carchez de yo juan! ¡No! ¡Hay que entrar ya! Esa es la cosa. No ve a nadie. Ahí está. Me han dejado vendidísimo, tío. ¡Hijos de puta! Corre, 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 corre. Vale, bien por ese 14, ok. Mierda, el oso como ataque. Mierda, el oso. Mata, el oso. Me ha matado a un oso. Me ha matado a un oso. Me ha matado a un puto oso, tío. Fíjate que había cosas que me podían matar. Yo tengo que matarme a un puto oso, tío. La cantidad de cosas que me podían haber matado. Me mata a un puto oso. Quiero ir a pillar chatarra, pero pillamos chatarra para hacer los satchel y vamos a reivindar la primera casa que pillemos. ¿La primera? Eso sí, la primera que ha servido, sí. Hay que pillar una que tenga mucha chatarra. Eso me parece bien. Estoy haciendo metagaming, metiendo los directos y la que más chatarra tenga, vamos. ¡Eso, metagaming! Abre directos y la que más chatarra tenga, vamos. Estoy arriba, pero no veo nada. Parece 19 de día, ya se ve. ¡Ay! Venía en la casa. Yo venía en la casa ya. Pero no los piques, cárcel, que van a venir luego, de verdad. Ahí no vale el tío. Ahora fuera, broma. ¿Dónde ha caído mis un fusil? Ahora mismo ya es defender, porque van a volver. Esta gente va a volver 100%. Porque no admiten un no, por respuesta. Hombre, es que no te lo has picado, perro. Porque son así. ¡Tiros, tiros, 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 tiros! No me lo creo. ¡Tiros, tiros, 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 tiros! Vale. ¡No! ¡Ah, qué buena! Pero no, ¿cuántos equipos vienen aquí? No me ha explotado la casa. No, reidean. Está justo debajo, tú. No, reidean. No es una mierda, tío. No puedo pegar a nadie, tío. No es una mierda. ¡Que no ha hecho ni a Ibai! ¡No tiene culpa! ¡No está ahora Ibai! ¡Da igual! ¡Estabais todos presentes cuando lo he visto! ¡Viniendo de noche! ¡Muchos cojones! ¡Viniendo de noche! ¡Viniendo de día! ¡Viniendo de día! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¿Pero cuánta gente está aquí? ¡No! ¡Una puta mierda de granada! O sea, ¿qué, timo? ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Una puta mierda de granada! ¡Qué puto, timo! O sea... ¡Las tiran los pies! ¡Se lo ha matado con una nave solo! ¡Las tiran los pies! ¡Abrimos la puerta! ¡Las tiran a nadie que le follan, tío! ¡Ya está! Esperad, esperad. Que tienen que venir con muchos Satchel. Está muy bien defendida la casa, chicos. De verdad. Y se había entrado el timo detrás. Calma. No, el otro timo está muerto. Pillar todo lo que hay aquí, tú. Pillar todo lo que tienen aquí. ¡Cabrón, ya que me acabas de disparar tú! Perdón, 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 perdón. Sí, 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 sí. ¡Madre del señor! ¿Pero por qué no muere? ¿Cuánto le he dado? ¡Me he dado un cojón! ¡Tres, dos, uno! Bien. Creo que lo he matado a lo mejor, ¿eh? ¿Qué así es? Si tarda, ¿no? Eh, tenéis que entrar y pillar el loot que hay en la entrada ahora, ¿eh? Pero, ¿cuánta gente ha venido? ¿Qué hace el olito aquí? ¡Hostia! Pillar el loot, pillar el loot a tope. Tiene ellos. Cuidado, cuidado. Echad para adentro, crono. O tiras o... Pero no te quedes ahí. Aquí arriba hay muchas cajas, ¿eh? Yo voy... Ya que no veas. Bro, vamos a saco, tío. Chame, hay que irse ya, hay que irse. Ya, cosa importante y nos vamos. ¡Uvi! Pero, Killo, esto es una pena. ¿No ve cómo está todo esto? Ya, pero no nos podemos llevar todo. Así que pillar lo más importante rápido y nos vamos. Lolito, tú puedes con todo, tío. Llévatelo todo, Lolito. Llévatelo. Llévatelo. Límpia, Lolito, limpia. Llévatelo todo, tío. Pero déjanos en paz, por favor. Lolito, llévatelo todo el mundo. Llévatelo que quieras, pero déjanos en paz, por favor. Sí, sí. Estoy asustado. No quiero salir de casa. Estoy asustado. ¿Podéis venir conmigo a mi casa y me lleváis cosas? Te llamamos lo que quieras, pero, por favor, llévate a todo el mundo. Te llamamos a llevar cosas. Pero llévalo a la gente. No, no, no. Llévalo a la gente. Llévalo a la gente, por favor. Estoy asustado. No quiero salir de casa. Tengo miedo. ¡Dios! Eso, 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 eso. Llévatelo lo que quieras. Llévatelo lo que quieras, Lolito, pero, por favor. Llévatelo lo que quieras. Llévatelo lo que quieras. Dale, dale. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Venga, Lolito. Venga, vamos. Me cago en la puta, tío. ¡Chaval! ¡Venga, chaval! ¡Qué grande soy, hostia! Se han llevado cosas, pero... No tanto, no tanto, ya, ya. No tanto, o sea, no se han llevado tanto. Se han llevado todas las tarjetas. Qué bueno, no pasa nada. ¡Chudan la polla las tarjetas! Ya, 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 las tarjetas. Yo estaba dándome por jodido. No, no, yo no lloro, yo no lloro. O sea, yo estoy feliz, la verdad, con lo que se han llevado. ¿Puedes hacer tus puertas también, Barbe? Vale. Han puesto camas ahí al lado, eh. Bien, bien, Axo, bien. Bien. ¡Papar todos los cojones! ¡Me he revetado! ¡Hostia, tío! ¿Qué pasa? ¡Están fuera, están fuera, están fuera! ¡Están fuera, están fuera! ¡Pero cuánta gente hay! O sea, pero ¿por qué hay más? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Joder, de verdad! ¡Joder, de verdad! ¡Buena! ¿Está lesbien todavía abajo? ¿Qué pasa? ¡No sé que soy vuestro nuevo compañero de piso! ¿Me quiere quedar a vivir con nosotros ahora? ¡Hola, Alex! No tendréis una camita por aquí, ¿verdad? Ahí puede dormir si quieres. ¿Y dónde está la tuya? ¿La tuya dónde está? ¿Dónde estáis vuestras camitas? Entonces no sé. A ver, yo... Yo dejaría que me fuera, la verdad. Y todos amigos, tío. Todos amigos. ¿No hubiera pasado nada? ¡Ay! Claro, tío. ¿Qué opina, Parve? Por cierto. ¿Qué opina? ¿Dónde? No hemos robado nada, si hemos perdido todo. ¿Dónde? Escucha, cobrero. Que yo me iría. Es que yo me iría, de verdad. Si es que yo me iría, tranquilo. Os daría la mano. Y me iría, tío. El problema es que han matado a Karchez y Karchez es como el novio de todos, ¿sabes? O sea, estamos aquí en relación poliamorosa, entonces estamos un poco enfadados, la verdad. Y si donde caben tres o cuatro, tío. Es verdad. Oye, cuidado, ¿eh? ¿Te queréis quedar viviendo con vosotros? Por favor, déjame estar aquí. No me... Es que no me... No me... ¿Qué vas ahí? Te quedas aquí. Te tenemos secuestrado. Te tenemos secuestrado. Ahora, cuando traigan high quality, te dejamos libre. Te tenemos secuestrado. Hacemos una cosa. Te damos pistas. Te damos pistas y si adivinas el código, puedes irte. No, no, no. Que al final luego se filtra. Luego se liquea. Luego se liquea. Escúchame, por favor. Me estoy agobiando. Deja las armas y te dejamos irte. ¿Galex? Tú me dices dónde están los sacos y tú te puedes ir. La dirección noreste. Se viene de aquí. Está cerca. Noreste. Noreste, de acuerdo. Voy a buscarlos. Se viene de aquí. Se viene de aquí. Se ha llevado el arma. No, no, no. Ha dejado el arma mía aquí. Se ha dejado todo, literalmente. Me ha matado y lo ha dejado todo. Ah, pero... Da igual, porque luego... Van a venir otra vez. Por eso mismo, efectivamente. Porque van a venir otra vez. Y tenía granadas encima, tío. Claro, o sea... Tenía granadas encima. Efectivamente, por eso mismo. Se ha ido a inventar entero. Hostia, tío. ¿Qué haces? Van a venir cuando quieran. Hemos perdido también... Hemos perdido rifles. Hemos pedido granadas. Que las granadas las íbamos a perder igualmente. Balas, que tenemos sulfuro de sobra. Que es parmear sulfuro. Nos han venido a raidear. Probablemente top 3 de equipos más fuertes. Y hemos salido con todo exactamente igual. Hemos perdido 3 hornos. Y hemos perdido azufre y balas. Y 3 de cosillas. Nada más. Literalmente. O sea, nada más. La scrap la tenemos y todo. No hemos perdido cosas porque ha venido Lolito. Ya bueno, pero da igual. Aún así no nos hubiesen podido raidear entero. Estaban subiendo para arriba, bro. No, no. El problema ha sido Lolito. O sea, si no hubiera venido Lolito... O sea, es que pasan. Te puede venir... Da igual. Sí, pero da igual. Te puede venir alguien a una raid. ¿Sabes lo que te digo? Nos han quitado los hornos. Nos han quitado metal. No, no. Hay poco más. No hay casa. O sea, poco más en mi casa. Eh... ¿Quién? Eh... Stacks. Eh... Alexbitos estos. ¡No! Ibai, pero te he utilizado en el armario. Se lo he dicho. Eh... Aquí venían también. Eso es. Eso está bien, ¿no? Sí, todo esto de aquí no ha explotado nada. Yo sé, pero nada. Está bien. Bueno, aquí tiene un golpe. ¿Dónde es? Aquí. ¿Dónde? Ya no aparece. Vamos en la mesa esta, pero no se puede hacer nada. También está bien. Todo esto por aquí también está bien. Ah, sí. Nada, está bien. Ah, la motosierra está aquí dentro, creo. Ahí está la motosierra. Me voy a arreglar y ya está. A ver. Eh... ¿Pudo ser peor? Sí, sí, sí. No, la verdad es que ha estado muy bien. Ya digo. O sea, yo creo que si el Lolito no hubiera venido en plan a la raid, se nos hubiera aliado mucho más. Pues Lolito se ha llevado cuatro cosas. O sea, es que literalmente los armaré. Están los cofres llenos. Así que no pasa nada. Ha estado muy bien. A mí ya, tío. Me ha molado mucho. Ha estado muy guapo. Ahí, vale. Y ya digo, Lolito ha venido no a malas. O sea... Lolito ese era porque no le sabía las cosas entonces. Así que... O sea, no le sabía lo de la normativa. Esa ya está. Pero yo sé que no... Si el Lolito hubiera sabido la normativa, así que no hubiera venido. Ya sabes que eso estaba activo. Así que nada, muy bien. Esto es todo muy bien. Esto es todo... Ha sido todo risa, la verdad. O sea... A mí no me duele perder cosas. O sea, me da completamente igual. Mañana viene, de hecho. Me iré a lootear y para adelante. Voy a tenerme también y voy a ir luego, luego. Que ya son... ¿Por qué me faltan? Creo que están todas, ¿no? Están todas, de hecho. A ver. Aquí también están hechas. Aquí también están puestas. Así que... Llego ya, así que...